¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo vídeo Y en el vídeo como veis estamos en Rainbow Six Y chicos, hoy tendríamos nueva partida En este caso vamos perdiendo 1 a 0, hemos entrado 2 nuevos en el equipo Lo que sé que me extraño es este, eh O sea, este que haya muerto, que no haya hecho ningún punto Es un poquito raro, eh Igual lo han matado Y el que lo ha matado se ha pirado No lo sé, no lo sé, la verdad, pero Me parece un poquito raro O sea, es que mis 5 puntos Si llegas por aquí, haces así y ya tienes 5 puntos O sea Increíble Wow, es que, ahora, ya tengo más puntos Que el compañero Vale, vamos a poner por aquí rápidamente Los refuerzos, eh Vamos a ver desde dónde podemos defender, sobre todo Hay que tener cuidado con esta ventana, o al menos Eh, ya sabéis que yo siempre suelo entrar No sé No sé Pero, intuyo que ha sido Sin querer o algo Lo voy a quitar, eh, de ahí Porque estoy viendo que cuando disparan a los drones Parece que disparan a personas, eh Increíble Vale Cuidadito Cuidadito con ellos Vamos a abrir aquí un huequecito Por si acaso los veo Salir por aquí Aunque parece que no tienen el respawn ahí, eh Bueno, se están escuchando tiros Pero puede ser Cuidadito, eh Es que se escuchan muchos pasos, pero Pero vaya, que pueden ser de misilio Madre mía, que susto me han metido a estos Acabo de flipar Acabo de flipar O sea, llegaba a todos los sitios tarde O sea Es como Cuando quedas Imaginaos, ¿no? Estar con vuestros amigos Bueno, mañana con él nos vemos Mañana vamos a quedar a las A las seis Que, que Espero que estéis todos Espero que estéis todos a la hora Chicos, vamos equipo Todos a las seis Sí, sí, estaremos ahí Y de repente Dices Ostras, las seis menos diez Me queda peinarme Me queda ducharme Me queda vestirme Empiezas a vestirte rápido De repente No sabes cómo Pero te ha dado tiempo Quedan dos minutos para llegar Y tardas cinco Vas corriendo, vas corriendo Y cuando llegas al final Por mucho más corriendo Llegas tarde Pues me acaba de pasar lo mismo Es que me acaba de pasar lo mismo Pero bueno, chicos Jugaremos ahora Con Finca Vamos a ver qué tal se nos da A ver si me da tiempo A ver a alguien Porque Wow O sea, increíble Es que ha faltado nada Que pillemos a Jackal O sea, por la espalda Que lo teníamos Había dos ahí Luego el otro Se me ha metido a la derecha No sé, no sé, no sé He flipado con esa ronda, chicos He flipado con esa ronda, eh Pero bueno, oye Hemos ganado Que era lo importante ahí Sobre todo Poner el uno a uno Era muy, muy importante Así que Ya os digo Lo hemos conseguido Y ahora Esta ronda Vamos a ver si podemos hacer El dos a uno Que estaría genial Vale, tenemos por aquí No han cerrado De momento ahí, eh Arriba creo que tampoco Podría ser buena opción Vale, ahí obviamente Van a cerrar Pero arriba Igual no cierra Esta gente va a subir Si girara el dron No hay otro dron, tío Que veas Están subiendo Están subiendo Hay gente metida ahí también Bueno Igual entras desde arriba No Igual entras desde la ventanita esta A ver Sobre todo Cuidadito también al principio Con las travesuras Que yo parece que tengo un imán Muchas veces para las travesuras Me adentro Por aquí abajo Tengo que tener cuidado Ahora estoy en un sitio bueno Pero mal a la vez Es que este arma, tío Sabes que este arma lo gozo, eh no sé Están subiendo no sé No sé No sé ero Es que vaya arma, de verdad, eh Os lo digo de verdad, este arma Es que es una pasada, es que es una pasada Es una pasada Me encanta, de verdad, me encanta Como va, habéis visto lo bien que mata O sea Yo de verdad, me parece un arma De 10, de verdad, la recomiendo muchísimo Sobre todo, muchas veces me habéis preguntado Finca o León León la habilidad es la leche, es la leche Es buenísimo, la de Finca Increíble también, pero Digamos que el arma que tiene Finca me gusta muchísimo más Que la de León Y de verdad, es que he jugado Un montón de partidas con Finca y con este arma Y me parece, ahora mismo, de las mejores Que hay en el juego, sinceramente, de las mejores Que hay en el juego, así que Vamos a ver Que pasa en esta ronda, si ganamos, se acaba la partida Pero, si perdemos, igual tenemos Otra ronda de ataque, no sé que pasará Pero de todas maneras, ya os digo, quiero centrarme En otra partida, utilizando más El arma de Finca Porque, es que me parece Espectacular, de todas maneras, como siempre chicos Ponedosos por los comentarios ¿Qué arma creéis que es ahora mismo la mejor? ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál creéis que, ostras, juegáis con ella y es que revienta? Pero bueno, yo diría ahora mismo Sinceramente, que la de Finca O sea, ahora mismo A mí la de Finca me parece Espectacular Vale, ponemos por aquí Rápidamente el refuerzo Nos vamos a ir del punto Por si llueven los tiros No queremos ser Casi somos Bueno, solo nos quedamos Cuidado Voy a poner en esta esquina Espero no molestarle Al compañero de sus disparos Fuera Intuye que queda uno Porque yo creo que he quitado tres Ese que ha roto él Y el otro, no, la verdad, ni idea Ni idea con el otro A ver Primero de todo Respawn ¿No están aquí a la derecha? No, vale Pues entonces tienen que estar Ahí estamos Vale, corre, corre, corre Quieto ¿Qué hago en todo? No, me he ido Me he ido a... No, me he ido a... No, me he ido a... No, me he ido a... ¡Suscríbete! Solo queda uno Solo queda uno Eso quiere decir Vámonos Si señor Si señor chicos La primera ronda nos hemos quedado empanados Pero las siguientes Aquí han estado Para destrozar Muy chula de verdad Muy chula la partida Sinceramente Es que que ronda ha sido la anterior Es que nadie lo entiende ¿Habéis visto que ronda? O sea Es que era tal cual como os he contado La típica historia De que tú quieras llegar al sitio Pero que luego no te da tiempo Madre mía 43% Uno por favor Vale Vale Ya decía yo Digo bueno 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 Voy a llegar al 99% Pero ya os digo Es que ha sido tan rápido todo Estaba abajo Veía tiros Digo bueno me voy para arriba Conforme estoy llegando Le empiezo a disparar Se muele Empiezo a moverme Me meto por la habitación Estaba por ahí Es LED Si no me equivoco Creo que era que estaba rompiendo Las paredes Digo venga voy corriendo por ahí De repente he muerto Al otro Muerto Bueno ya está No quieren que maten No mato Tranquilos Pero bueno vamos a abrir El alfapad que tenemos por aquí Chicos vamos a ver Que nos toca Ojo moradito Yo diría que va a ser Camuflaje no creo Uy este amuleto Este nunca lo había visto Camión de plástico Amuleto universal Oye pues está guay eh No soy muy de ponerle amuletos a las armas Pero este la verdad que está bastante bastante chulo Así que nada chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado la partida Ya os digo Os traeré otra partida Centrándome un poquito más en finca y su arma Porque de verdad me parece De las mejores que hay hasta el momento Así que pues digo más Ya sabéis Si os ha gustado votadlo para más Suscribiros para no perdonar ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós